¡Hola, pequeño! ¡Has recibido la llamada de los Reyes Magos! Estamos muy contentos porque te vamos a dar un juguete. Dinos, ¿te portaste bien este año? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes y cómo te llamas? ¡Genial! Aquí los tres Reyes Magos te vamos a mandar un juguete que tanto deseas. Depende si te portaste bien o si te portaste mal. Así va a llegar tu juguete. Dinos dónde vives, amiguito. ¡Muy bien! ¡Allá estaremos! Y si tienes hermanitos, igual dile. Diles que se porten bien, si no, no les va a tocar nada. ¡Adiós!